¡Suscríbete al canal! De atrás no me interesa lo que digan de mí Hace algún tiempo que crucé esa frontera Cargo en mis hombros la última generación Todos te lloran mientras te abrazan la tierra Quema la tarde como un día en la piel Silencio cada primavera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!